Creo que hoy nos convoca nada más y nada menos que la posibilidad de brindarle a nuestra querida provincia a través de una decisión muy importante y acertada de nuestro gobernador en firmar el decreto de la efectividad de funciones de cada uno de los oficiales que se encuentran en este lugar. Y con ellos, a través de este acto tan importante realizado, inicia una etapa sumamente importante para cada uno de ustedes. Siempre hacemos hincapié y por sobre todo en mi persona, cada vez que nos toca dar un discurso en alguna conmemoración importante y siempre marcamos lo que la sociedad espera de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes en el momento en que ponen un pie como policías de la provincia de Catamarca. Y siempre marcamos y resaltamos que lo que buscamos es que la institución policial cada año quede en la cúspide de nuestra sociedad a través del respeto, a través del compromiso, a través de la solidaridad, a través del trabajo en equipo consolidado, coordinado, pero por sobre todas las cosas con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Creo que en este tiempo que ustedes han transitado el desarrollo de su educación, de su formación educativa en esta escuela, creo que les ha dejado y les han dejado en claro cuáles son los objetivos y cuáles son los valores que necesitamos de cada uno de los y de las policías que salen a cuidar a nuestra sociedad. Saben que estamos dentro de un marco de nuevos paradigmas, se los hemos inculcado todo el tiempo y solamente pedirles, y a través mío creo que también es un pedido de nuestro gobernador y de toda la sociedad catamarqueña, hagamos un trabajo impecable, hagamos un trabajo serio. Sepamos que atrás de cada uno de ustedes, como siempre les dije, hay una familia también que espera de ustedes lo mejor, que espera de cada uno de ustedes que sean el ejemplo, no solo ejemplo para sus familias, ejemplo para la sociedad y ejemplo para todas las personas y todos los jóvenes que están atrás de ustedes y que también en su momento esperan poder ingresar a esta institución y esperan poder estar hoy en el lugar que están ustedes. No desaprovechen esta oportunidad, no desaprovechen todas las oportunidades que les da la vida, no desaprovechen la posibilidad de siempre estar formándose. La formación permanente, la profesionalización, la capacitación son fundamentales para que ustedes puedan ser y puedan brindar lo que la sociedad espera de todos nosotros. Y por supuesto, en mi primera persona y a través mío de toda la institución policial y de toda la institución penitenciaria, también esperamos, queremos y les pedimos que su trabajo sea el trabajo ejemplar que toda la sociedad necesita. Deseanles éxito al nuevo jefe Ulises y a su equipo y bueno, a ustedes también, a los chicos que se empiezan su carrera hoy, me los han puesto en el sol nomás, pero bueno, la verdad que veo muchas mujeres y bueno, es un gran desafío la seguridad. También estamos cambiando el paradigma, hoy la carrera de suboficiales, que creo que comienzan las clases en los próximos días, no va a durar un año, va a durar dos años la carrera y justo con el Poder Judicial estamos diseñando las nuevas comisarías, esperamos tenerlas de acá 15 días, a donde se integren, digo, comisarías junto con la Policía Judicial y sean centros de atención para todos los ciudadanos y para que mejoren. Estamos pensando en nuevos centros de atención de la seguridad en la zona norte, en la zona sur, en Valleviejo y bueno, en las principales ciudades de Tinogasta, Andalgalá, Belén, Recreo y Santa María, que bueno, vamos, la hemos diseñado junto con la Policía Federal, nos ha ayudado la Policía Federal, que no sé si nos acompaña la nueva jefa de la Policía Federal, aseguramos agradecerle también al Ministro Aníbal Fernández que nos viene ayudando y bueno, también ya hemos comenzado la licitación para las nuevas 200 cámaras para el 9-11. Así que, muchísimas gracias, muchos éxitos y bueno, también muchos éxitos a la nueva conducción. Y yo estoy muy agradecido al trabajo que hace la seguridad, digo, desde Antofagasta, la sierra hasta Recreo, ¿no? Y de Chumbicha hasta Conquija, o sea, la verdad que hoy es un gran desafío lo que hacen ustedes y bueno, necesitamos cada día más tecnología para darles más seguridad a todos los ciudadanos.